Porfirio Díaz En los campos resurgieron los antiguos bandoleros y pronunciaban que querían enjuiciar al presidente. Y aunque los mismos podían tener aspiraciones políticas, la prensa oficial los desprestigiaba asegurando que sólo tendían a vivir del robo. Por esta razón se aplicó sin contemplaciones el rifle contra los bandoleros que devastaban los caminos, ignorando su lucha por el cumplimiento de las leyes. Entre los pronunciados contra el dictador Porfirio Díaz se encontraba Herácleo Bernal, el rayo de Sinaloa, llamado así por el modo de ataque de su grupo. Pues fue muy reconocido a nivel, se puede decir, nacional, porque fue de los primeros en rebelarse contra Porfirio Díaz. Esas cosas se pueden costar muy caras algún día, Herácleo. Pero me gustan, son mi debilidad. Es impresionante cómo gozaba de muchas simpatías, ¿no? Un líder muy carismático, indudablemente, indudablemente muy carismático. Era muy inteligente, como para... los burlaba mucho, los burlaba y... y eso a nadie le queda duda. Entonces, como lo dicen los corridos, tantas versiones que tiene, y que todos son... son verdades, porque sí era él. Para algunos fue un simple bandido que asolaba las tierras de Sinaloa. Para otros, uno de los precursores de la Revolución Mexicana. Herácleo Bernal fue el bandido generoso de Cozalá. Él nació en el municipio de San Ignacio, en un ranchito conocido como el Chaco. Su padre fue el señor Jesús Bernal, su madre la señora Jacinta Zazueta. Él se dedicó a robar minas, a robar a ricos y dárselo a los pobres. Su infancia y su adolescencia son momentos en que aquí se vive el conflicto. Momentos de conflicto, pero también momentos de actividad económica. Y una de las actividades fundamentales en ese momento es la actividad minera. Tras la muerte de sus padres, cuando Bernal contaba con 18 años, un tío lo llevó al pueblo minero de Guadalupe de los Reyes, en el municipio de Cozalá, donde le consiguió empleo en una compañía minera. Herácleo Bernal llega con su familia en pos del trabajo, porque eran los lugares más vivos entonces de Sinaloa, uno de los más fuertes, Guadalupe de los Reyes. Lo manejaba un alemán, Echeguren, y se emplean ellos a trabajar en la mina. Gracias a su desempeño, dedicación y honradez, logró ascender en el escalafón jerárquico, convirtiéndose en un funcionario de confianza. Hasta que fue traicionado por uno de sus compañeros, que lo acusó de haber robado unas barras de plata. Siendo minero a la edad de 16, 17 años, Bernal es acusado del robo de unas piezas de plata, que se dice que no eran de plata, eran de otro metal, etc. Y es encarcelado en Mazatlán. En la cárcel conoció a un español socialista que le facilitó la lectura de los textos de Carlos Marx y del político, filósofo y revolucionario francés Pierre Brouton. De esas lecturas, Bernal hizo una amalgama de ideas de donde extrajo su visión personal, concluyendo que la riqueza de los poderosos es producto de la miseria en que viven los trabajadores. Él mencionaba que cuando el guardia lo estaba cuidando, él hizo un pequeño fraudecillo. Le decía que él le entregaba la mitad de sus barras a él si lo dejaba salir. Entonces, el guardia aceptó encantado, abrió la puerta y lo dejó escapar. Jamás recibió su paga. Fue desde entonces que él se inició como bandolero. Heraclio Bernal escapó de la cárcel y se dirigió a Guadalupe de los Reyes, donde cobró venganza del traidor. Reunió a un grupo de excompañeros de prisión y se dedicó a saltar diligencias para repartir parte del botín entre las personas necesitadas. Los blancos de Bernal eran muy selectos, ¿no? Autoridades, comerciantes acaudalados. En poco más de 10 años que él estuvo levantado en armas, yo encuentro que realmente el ejercicio de la violencia política fue solamente contra 10 personas, ¿no? No dudo que haya habido más homicidios, ¿no? Pero el tipo de la práctica de la violencia política de Bernal y su gente es más que nada una justicia restaurativa, ¿no? El objetivo de Heraclio Bernal eran los usureros, prestamistas con intereses elevados y los personajes del gobierno que abusaban pasando por encima de la ley y desde luego los empresarios que explotaban a los trabajadores especialmente mineros ahí de Guadalupe de los Reyes y de algunos otros lados como Jocuistita, La Ventana, San Andrés. El Rosario, La Rastra, El Tambor, Guadalupe y sus hermanos que eran muy parecidos a él simultáneamente hacían los asaltos al grito de y aquí es Heraclio Bernal. Eso valió para que se le impusiera el nombre del Rayo de Sinaloa. ¿Cómo con las comunicaciones tan limitadas que había entonces podía estar el mismo día y a la misma hora en las diversas negociaciones? Era imposible, pero era su estrategia. Una estrategia que después tomó Francisco Villa. Tú, Juan, te adelantas y caes sobre San Vicente. Tú, Antonio, con tus muchachos le pegas un susto a Jocuistica. Fernando, al mismo tiempo cae sobre la mina de las Plomosas. Mientras los que quedemos nos hacemos presentes en Baila y Almaguet. Tengan buen cuidado de gritar bien fuerte que se trata de Heraclio Bernal. Heraclio Bernal fue tildado de peligroso bandido por el gobierno debido a la fama de delincuente otorgada por la literatura de la época. Él mismo afirmaba los hombres que a título de fuerza y fraude se han adueñado de los destinos de la república me llaman bandido. Solamente porque he resuelto defenderme antes que darles candorosamente mi vida. Cuenta mucha gente y un 24 de junio en la plazuela él estaba jugando y llegó el general Cleofa Salmón quien era el encargado de arrestarlo a él. Entonces se puso a jugar sin saber que era Heraclio Bernal. Cuando estaban jugando pierde su dinero y se retira con mucho gusto. Resulta que llega un soldado y le dice general Cleofa Salmón encargado de arrestar a Heraclio Bernal. Inmediatamente se levanta el general y le dice sí, yo soy. ¿Usted sabe dónde está? Le hace esa pregunta. Entonces el soldado le contesta estuvo jugando con Heraclio Bernal toda la tarde. Toma su caballo y toma un rumbo hacia el Cerro Pelón que es donde Heraclio Bernal se refugiaba. De ida se encontró un cura, un padre. Le preguntó que si no había visto a una persona. Ya le dio los rasgos que tenía barba, que era zaparrito y todo eso. Y sí, el cura le contestó que sí, que lo vio entrando a la cueva del Cerro Pelón. El general inmediatamente se sube a su caballo y se toma para la cueva del Cerro Pelón. Y resulta que ese cura era Heraclio Bernal que venía desplazado de nuevo a la fiesta. Eras el año 1880 y me fui pa'l norte. Allá había mucha gente, mucha de mi gente, pero me fui más pa'l norte, más pa'l norte. Y una vez allá, pues que me pongo a saltar y que me pongo a robar y que me pongo a atracar. ¿Y qué creen que fue lo que pasó? Todas las ganancias se repertienen a toda esta gente. Los asaltos de Bernal tienen dos momentos. Es un momento de un bandidismo de subsistencia y un segundo momento donde ya tiene una clara orientación y una inclinación política. Esto es para permitir la sobrevivencia de sus hombres que llegaron a sumar cientos. En 1880 fue invitado por el general Jesús Ramírez Terrón a promover una rebelión contra el presidente Porfirio Díaz. Heraclio reunió a su gente y juntos atacaron Mazatlán. Bernal, entusiasmado, dejó en el pueblo a Terrón y emprendió viaje hacia el norte a extender la rebelión. Centenares de hombres se unieron a la lucha, con ellos designó autoridades, asaltó almacenes para repartir la mercancía entre la gente de los pueblos y tomó piezas de artillería para los soldados. Las luchas armadas paren revolucionarios o bañidos y cuando la experiencia aunque breve de Bernal en las islas de Ramírez Terrón lo convierten en un líder natural. Bernal es interesante porque ¿cómo logra hacerse lazos con la gente? Por medio de ciertos agentes mediátricos era un reclutamiento. Por ejemplo, llega una población con 10 personas, sale de ahí con 34 personas y al otro día ya tiene 80 personas y cae en sobre tres lugares diferentes. Esto te da idea de la gran capacidad de aceptación que tenía entre la gente. Bernal en el norte continuó tomando plazas y Ramírez Terrón pidiéndolas en el sur siendo desalojado de varios lugares sin combatir. Los jefes del movimiento rebelde organizaron una entrevista entre Terrón y Bernal en Concordia. de la que Bernal salió furioso y desmoralizado. Jesús Ramírez Terrón falleció en combate tres meses después de haberse lanzado a la revuelta. Ramírez Terrón muere, Domingo Rubí se agnistía, de tal forma que Bernal prosigue con la lucha, ¿no? Prosigue con la lucha prácticamente unido con sectores subalternos, ¿no? obviamente también no operaba ajeno del aparato estatal, ¿no? ¿Cómo puedes sobrevivir casi diez años, levantado en armas como un desidente político si no hay gente del bloque de las élites que te apoyen? El fracaso de este primer intento armado contra Porfirio Díaz causó estragos en el espíritu de Heraclio agravando su complejo antiporfirista. Como Bernal no se consideraba a sí mismo capaz de encabezar un movimiento de carácter nacional, regresó a la sierra para continuar su vida de bandido, pero enfocada desde una perspectiva política y contando con la solidaridad afectiva de la población. En las comunidades de las faldas de la sierra donde se desenvolvía y en las comunidades de la sierra de Sinaloa y Durango era muy querido y eso lo reconocía la prensa nacional y lo reconocían la élite porfirista aquí sinaloense. Hay una prensa igual en México que es una prensa del gobierno y esa por supuesto atacaba a Bernal como bandido y él es aquí la prensa del periódico oficial y Bernal aparece como como un bandido al que había que acabar. En junio de 1885 el horizonte de Heraclio se iluminó fue convocado por el general Trinidad García de la Cadena un exporfirista que deseaba derrocar al presidente reelegido. Trinidad García de la Cadena era un opositor a Porfirio Díaz aspiraba a la presidencia de la república por supuesto como aspiraban muchos caciques. Este se sabe que hay un plan que se llama plan de Conitaca y ese plan de Conitaca no es de Bernal Bernal era casi analfabeta entonces pero Bernal suscribe ese documento. Admirador de Benito Juárez el nombre que tomó el ejército de Heraclio fue ejército restaurador de las libertades constitucionales el mismo que Juárez había puesto al suyo en la lucha contra Maximiliano. En ese sentido es que han dicho historiadores nuestros historiadores como don Herberto Sinagawa que es indiscutiblemente un precursor de la revolución mexicana. Vamos a tomarnos tiempo y daremos el primer entrón en Guadalupe de los Reyes Guadalupe de los Reyes allí empezaron ellos el mal allí lo empezaremos también nosotros. El 16 de octubre de 1885 Heraclio Bernal toma por asalto Guadalupe de los Reyes su mayor golpe apoderándose de una gran suma de dinero 45 rifles Winchester e importantes reservas de parque. Este ataque provocó una reacción represiva de una importancia inesperada que señaló un momento decisivo en la carrera de Bernal porque ahora no tenía vuelta atrás. El vandalismo profesado por Bernal se convirtió entonces en una amenaza a las empresas mineras y al Estado que las protegía.